Podrás tener muchos amores y podrás ser amigos de bocas, pero jamás, jamás tendrás un hábito general que te ame como yo. Deja ese amor, no te hace falta, y deja que mi amor te cubra el alma, olvida mi pasado y ven conmigo, yo te quiero y por eso te lo pido. Grita, 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 que lo dejas por favor, grita, 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 que lo haces por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por favor, grita, 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 que lo haces por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por favor, grita, 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 que lo haces por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, grita, que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Grita, 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 que lo dejas por mi amor, yo prometo darte de mis años lo mejor, pero apura que la vida se nos va. Amásenla, háganme cuenta que es la que dejaron en su casa. Bien, es la primera canción que grabamos en 1900 Carranza, si se acuerdan de ella la cantan con nosotros y si no la bailan también, ok. Dice más o menos así, yo. ¡Ay, esto! ¡Se abraza! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuanto la vea, su perfume está en mi pie Yo la soñé, la soñé en brazos de otro Que moriré, lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar ¿Cómo dice? Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Se abraza! ¡Así, así, así! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos A que esa tarde cuando él entrenando parecía En su mirada ya que se miraba me regresó Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Uy, listo! ¡Muébalo rico! ¡Así, así, así, así! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se cansaron! Rápidamente las primeras cinco solteras del lado izquierdo Que no tengan el disco nuevecito de los campechanos Rápido, córranle, las primeras cinco Solteras Solteras de los 10 a los 95 Del lado derecho las primeras solteras de los 15 a los 89 ¡Córranle! Solteras, viudas, solteras, divorciadas, arrejuntadas De todo se vale Este material es nuevecito Esperando lo disfruten en sus casas Aún en estas fiestas navideñas Y en este próximo año nuevo Y deseándoles lo mejor a todos, a todos y cada uno de ustedes Aquí en La Manzana 6 Y en todo el fraccionamiento A ver, un aplauso De La Manzana 6 Y es bien sabroso Y no, si está haciendo frío, ¿verdad, zorro? No manches, ya La verdad, ya no Que levanten la mano los que no sean de La Manzana 6 ¡Ah, cabrón! Digo, ay, perdón ¡Ah, hijo! ¡Levanten la mano los de La Manzana 6! Ahora resulta Ahora resulta que no hay ninguno de La Manzana 6 Pues no, que era la de La Manzana 6 ¡Levanten la mano los de La Manzana 6! Los que no sean de La Manzana 6 ¡Sobre de ellos! Es broma ¿Cuál quieren? Pidieron olvidarte nunca Pidieron olvidarte nunca ¡Ay, carambolas! Bueno, vamos a... Total, nos vamos a amanecer ¿Sí? Que levante la mano el que se va a amanecer con los campechanos ¡Híjole, les vamos a quedar mal! No, es cierto Antes que otra cosa suceda Queremos que le brinden un aplauso enorme, enorme A la 98.9 FM Contacto que esta noche está con nosotros ¡Zorro! ¡Cuál zorro! ¡Zorro! ¡Zorro, chamirán! Toda la banda que esta noche está con nosotros Bienvenidos, esta es su casa ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Gracias mil! ¡Pásenla rico! ¡Sabroso! Esta canción va dedicada para los hombres Que han sido maltratados Que han sido golpeados Humillados Por una mala mujer Que suele estar bien buena Pero es mala Es más, que levanten los hombres maltratados la mano Esa es la que se les va a secar por mentirosos Si se la saben La cantan con nosotros Pero bien fuerte muchachos ¡Eh! ¡Dice así! ¡Tres! ¡Pasenla rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! Padre, perdóneme por tu pecado Contra él no vengo mal bien Hasta una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Yo encontré felicidad ¿Cómo dice? Padre, contra Su ama, ama la mujer De otro hombre Y ese amor Se ha podido consumar Ella me ama Con pasión Que es indecente Y yo sin ella No puedo vivir más Su marido Una trata indiferente Y yo en sus brazos Y yo en sus brazos Encontré felicidad Ahora sí ¿Cómo dice? Padre, contra Solamente los que no han pecado Padre, contra Padre, contra Y sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Porque en sus brazos Yo encontré felicidad Padre, contra Ella me ama Con pasión Que es indecente Y yo Y yo sin ella No puedo vivir más Padre, contra Yo sé que ella es fruta Prohibida Pero vamos Padre Y ese amor Lo puede más Que todo en esa vida Yo sé muy bien Que comentan En el barrio Que nuestro amor No lo aprueba a Dios En sus brazos Olvido y me doy cuenta Que por ella no voy todo Y mucho más Los hombres maltratados Como dicen Sin embargo No me arrepiento Porque en sus brazos Yo encontré felicidad Padre Perdón Perdón Porque he pecado ¡Campo echado! ¡Eeeeh! ¿Les gustó? ¡Arriba la mano a los hombres! ¡Ay, Dios mío! Tenemos más canciones Y no queremos hacer mucho Guaraguara Porque lo que queremos Es que bailen Que se la pasen Rico y sabroso Pero antes de Los que traigan algo En la mano Un vasito O algo por ahí Que tengan para beber Decimos las palabras mágicas ¡Que soy que el otro! Un etiqueta roja Que le compren boletos Los boletos Van a pasar entre ustedes Y van a regalar O van a rifar Por ahí un JB Me dijeron Ese Lo van a rifar ahorita Así es que Cóprenlo Para que se apoye Toda la manzana Y siga haciendo esto Más y más Más seguido ¿Ok? Canciones dedicadas Para todos los que esta noche Nos las han pedido Y en especial esta De las viejitas Pero bonitas Esta es para bailar sabroso A ver si se acuerdan de esto Dice así ¡Yo! ¡Sabrosita! ¡Ay! 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 La nena se menea 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 Y con sus cadenas Pa' que la vea Los tambores se resuenan El año empieza a sonar Y se oye la garabía En toda la vecindad ¡Chimis! Y se oye la garabía En toda la vecindad Hoy mi pueblo está de fiesta Comenzado a despegar Y la sembrita la nena Para dejarla bailar Y la sembrita la negra Para dejarla bailar ¡Ay! La nena se menea La nena se menea Y con sus cadenas Pa' que la vea Y con sus cadenas Pa' que la vea ¡Oye esto! ¡Hazgan! ¡Sumbo! ¡Oh! 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 Hay que la nena se menea La nena se menea Y con sus cadenas Pa' que la vea Hay que la nena se menea La nena se menea Y con sus cadenas Pa' que la vea Las niñas con sus cadenas Las niñas con sus cadenas Y van formando una fila Con elegancia y ilusión Y van formando una fila Con elegancia y sonrisa Las niñas y los muchachos Desacredo a la nena Acompáñando sus palmas Y la nena coquetea Acompañando sus palmas Y la nena coquetea Ay la nena se menea La nena se menea Y con sus cadenas Pa' que la vea Ay la nena se menea La nena se menea Y con sus cadenas Pa' que la vea ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Oh, eso! ¡Oh, así! ¡Así! 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 No se me paren de bailar, síganlo bailando así ¡Así! Solamente los que están agradecidos por terminar un año más Sin que se me paren de bailar, las manos arriba Y aplaudimos este ritmo así Solamente los que están contentos por respirar una noche más Las manos arriba y aplaudimos así ¡Fuerte! Nosotros nos vamos a callar tantito y se escuchan las palmas de ustedes ¡Ok! Arriba las manos todos ¡Así! No se oye ¡No se oye! Necesitamos escuchar el corazón de ustedes en esas manos ¡Las manos todos! ¡Así! 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 Nos quedan solteras Nos quedan solteras Ahí les va la soltería Miren, nos lo van a dejar con esta canción ¿Ok? Dice así ¡Yong Do! ¡Así! 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 ¡Abracen! Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimon Me sigue por todas partes, me sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad Me dice que soy el hombre y que calmaré su ser Pero cuando yo la vi no quiere el primero ¿Se la sabe? Es aquel Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon ¿Cómo dice? Ella quiere novio, ella quiere matrimon Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon Ese aquel novio, ese aquel novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon Los dones voy a su casa Los martes a disfrutar Los miércoles pa' la iglesia Y yo la tengo que acompañar El jueves me da un besidor El viernes me da algo más Y cuando tengo más Ahora sí la queremos escuchar hasta allá atrás ¿Cómo dice? Es aquel novio, ese aquel novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon Es aquel novio, ese aquel novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimon ¡Ah! ¡Suero! 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 Humberto Colín ¡Abraico! ¡Aplaudanse muchachos! Cantan preciosos ¡Aplaudanse fuerte! ¡Más fuerte! Canciones que esta noche traemos para todos ustedes Queremos que las sigan pasando rico y sabrosón En especial para nuestros amigos del bello puerto de Veracruz Que esta noche no vinieron, no es cierto Ya están por ahí En especial para nuestros amigos, para Luiti, Luiti Rosas Y toda la familia Rosas que esta noche nos acompaña Para las familias del pueblo de Ayotla, Oscarín ¿Quién viene por ahí de más lejos? Para el Guarnelas Villa Alvarado Villa Aldama Ahí está Soledad Para Luz Ya está La niña del aro pasó ahorita, ¿no la vieron? Grita, grita El Sancho del amor Vale la pena Uy, hay un montón Bueno, vamos a hacer esta Sin albur Si se la saben La canto con nosotros Dice más o menos así Hace el tiempo que olvidar Sigue igual Sigue igual Dices quererla Pero todo Sigue igual Yo estoy pensando Bajo el miedo Que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido Alguien te la va a robar Yo te pregunto Yo te pregunto si aún la llevas A pasear Si aún la besas Como hace Un año atrás Y si ella tiene Y si ella tiene No eres el sol Todavía puedes más Intenta todo lo que puedas Vuelve la enamorada Yo quiero decir Yo quiero decir Que nadie Y su hermosa Que estás Capitosa Ya se No Pocorina Y su hermosa Y su hermosa Y su hermosa Tu amistad Mario No te das cuenta Que es muy poco Lo que das Que ni siquiera le preguntas ¿Cómo estás? Que los dos Dos por descuido Le dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo Lo que tú no ¿Te acuerdas? ¿Cómo dices? Más fuerte Y su hermosa Aquí estás Capitosa Ya se Pocorina Y su hermosa Y su hermosa Y su hermosa Que Kahitosa Y su hermosa Te das cuenta Pocorina Y su hermosa Que Thiago Que Jesagrad Y su hermosa Y te lo digo como amigos No se me paren de bailar, síganlo bailando rico Así, así Hay muchos amigos que esta noche estamos recordando Gil, Mario, Dávalos, la familia, toda la banda Que esta noche nos están acompañando, gracias mil Esperamos que la sigan pasando rico y sabrosón Ya casi nos vamos Sí Vámonos para Zumpango, nos toca por ahí al ratito ¿Cómo vamos con mi querido Juan Carlos Ramírez esta noche? Claro que sí, deseándoles lo mejor esta Navidad Pásenla bonito y este próximo año nuevo Pásenla mejor Claro que sí, compañeros de todas sus familias Ah, qué bien ¿Se acuerdan de esta? La canta con nosotros, dice así Deja ese amor, no te hace falta Yo puedo ayudarte si no dejas Que no eres feliz, he comprendido Más amándote no puedo ser tu amigo Deja ese amor, no te hace falta Y deja que ese amor te cubra el alma Olvida mi pasado y ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo olvido Grita, 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 grita Por mi amor, yo prometo darme de mis años Lo mejor, pero apura que la vida se nos va Podrás tener muchos amores Y podrás besar amigas de bodas Pero nunca tendrás a nadie, a nadie que te quiera como yo Deja, ese amor no te hace falta Y deja que mi amor te cubra el alma Olvida mi pasado y ven conmigo Yo te quiero y por eso te lo pido Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Y yo prometo darme de mis años Lo mejor, pero apura que la vida se nos va Grita, grita, grita Que lo dejas por favor Grita, grita, grita Que lo haces por mi amor Y yo prometo darme de mis años Lo mejor, pero apura que la vida se nos va Así es, zapadrita ¡Caspechado! Y recuerda que el amor Es amor Ahora sí ya se cansaron No se oye nada Ya se cansaron Los que todavía no tengan el disco Novecito de los campesanos Vamos, mi querido Ñeric Las últimas cinco solteras Solteras sin compromisos Linda Sin compromisos ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Bien Hay muchas canciones que queremos dedicarlas en esta noche Y esperamos que la sigan pasando Rico y sabrosón A punto de Baby Dice aquí Lidia Millán ¡Ja, ja, ja! Ya está Ya está Dice Lidia Es linda ¿Cómo estás, amigo? Hay uno que otro que ya no ve igual que yo Ahora que levante la mano a los solteros Los solteros que sean cariñosos Comprensivos Cumplidores Gastos puros y vírgenes Verdaderos y auténticos Y ahí es cuando las mujeres dicen Voy Voy ¿Qué más tenemos, mi querido Fofo? En las redes sociales Seguimos, seguimos y seguimos con más música esta noche Esperando que sigan pasando muy a gusto José Luis Ramírez y los campechanos Estamos a las órdenes Y aquellos que se acuerden de algún tema en especial No lo pueden mandar en un papelito Y con mucho gusto se los vamos a complacer Dígame Ok Cántenla con nosotros, dice Dice más o menos así ¡Yun, doh! ¡Ale, doh! ¡Caspechan! Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara triste, ese enorme que él está matando Y por más que quiera oculta su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba Ahora sí, como dice Ahora, ¿cómo dice? No se oye ¿Quién le hará lo que espera tiempo? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuanta tristeza camino por la vida Soportando en silencio la pena que embarca su pobre corazón De haber perdido el amor que para él significaba su vida Se le ve en la cara toda la marmura de una noche en vela Se le ven los naves el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto todo Se le nota que perdió el cariño cuando más la mamá Se le nota que perdió el cariño cuando más la mamá Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Síguelo bailando, síguelo bailando así, así ¡Caspechados! ¿Qué creen? ¡Ya nos vamos! Antes de irnos queremos desearles de todo corazón una feliz navidad Un próspero año nuevo Y que por favor si todo quiera que se encuentren cuídense mucho De verdad, abrácense, aménse, quédense, bésense, apapáchense Porque la vida es un segundo muchachos Solamente un segundo Antes de irnos queremos ver las manos de ustedes arriba Todos, las manos arriba y aplaudiendo así ¡Sah! ¡Sah! Allá atrás Este aplauso lo van a dirigir al cielo Porque es el último para despedir este año Las manos arriba a todos ¡Más fuerte! Esperamos que Diosito nos preste vida para estar un año más por acá Y nos inviten ¡Cuídense mucho! Sus amigos de los campechanos Y su servidor José Luis Ramírez no les dice adiós ¡Feliz Navidad! Y hasta la próxima Es la última ¡Báilenla rico! ¡Y yo! ¡Oh! 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 ¡Para el vellos! No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponme una vela y me deseas ¡Cómo le dices! Pídele a Dios Y en la misa Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios Deja de llorar No pierdas la paciencia Pídele a Dios Pídele a Dios Y en San Antonio postra lo de cabeza Pídele a Dios Pídele a Dios No te quedes en la casa tan solita Vamos a besar, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a besar, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una venita a fondo de la nota Pídele un novio, pídele un novio Y en la misa, oídale al Señor Pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pídele un novio, pídele un novio Y en San Antonio ponlo de cabeza Pídele un novio, pídele un novio Pídele un novio, pídele un novio Así, así, así Hay que seguir este sencillo consejo Y poner al centro de cabeza Baila, baila, baila Gil Y en este grado el maestro Eric Tapia Así, así, así Muevelo rico, zorro Así, así Muevelo rico, zorro Y en este grado el maestro Amo a mí Ponme una venita, acento del amor Pide el novio, pide el novio Y en la pisa, llégale al señor Pide el novio, pide el novio Deja de llorar, no pierdes de paciencia Pide el novio, pide el novio Y en el arcoño, ponme una encabez Pide el novio, pide el novio Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias Adiós, adiós ¡Los ha engasado! Una más y nos vamos ¿Cómo fue? Así es, mandamos saludos muy especiales para Lucy Rivera, para Arturito, para Silvia Para la familia Felguieres, para Lucy Felguieres Para ellos Felguieres, efectivamente Para David Palacios Para toda la banda, para mí, también para mí Saludos también para ti, como para todos ustedes Saludos para todos ustedes Que bueno que se vayan pasando bonito Recuerden que estamos en las páginas oficiales En Youtube Facebook También estamos en Instagram Saludos Y en Spotify como Campechanos Dos mil doce Y Campechanos Oficial Un saludote para el amigo Rafa de Iztapalapa Para la prima Marta Para el primazo Para mi prima Marta, de veras, que aquí está Dígame Un abrazo de Navidad a todos Aplausen, aplausense Eso Pero de veras, como si se quisieran Pásense la excelente Excelente, excelente, excelente De maravilla Y que el año que venga sea el mejor Mucho mejor Que quieren señora Nosotros también queremos una ceñito Pero Que sepan lavar, planchar y cocinar Claro Para mi gira, para toda la banda Saludos Yo me apunto Saludos para la familia Ya está Vente para acá Martita ¿Qué es? Está allá Ok Es la última Nos vamos Dice así Yo Estoy llorando Llorando estoy llorando Por tu cariño Llorando estoy llorando Por tu culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por tu culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por tu culpa de tu cariño Estoy desesperado Ya no me creer Me siento abandonado Te amando sus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrazado Y desesperanzado, que me pongo a llorar Por culpa de tu cariño 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 ¡Sabroso! ¡Así, así, así! Vamos a ir a cenar, ¿eh? Están llorando De ti de eso no es así Porque tú me haces De ti de eso no es así Mi llanto te habla De ti de eso no es así No quiero vivirás De ti de eso no es así Es la última y queremos que la canten bien fuerte, ¿ok? ¿Cómo dice? Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Llorando hasta ahí Llorando hasta ahí Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Mi océano me cree Me siento abandonado Llorando, si es que no voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Hoy está, Modesta, mi guardia, es para ustedes, José Luis Ramírez y los campesanos. Muchas gracias, queridos de día, los campesanos. Gracias. ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! Aunque estemos viejitos, ustedes pagan el hospital mañana. No es cierto. Una más. Ya tenemos a los muchachos que vienen desde el bello puerto de Veracruz, el Grupo Saudaz. ¡Aplausos para la 98.9! ¡Ay, amasita chula! Si nosotros que somos de aquí, imagínate los descarochos. ¿Sí, no? ¿No? Las redes sociales, mi querido Fofoy, antes de irnos. Pues, claro, recuerden que estamos como Campechanos Oficial y Campechanos 2012 en las páginas de Facebook, YouTube, Instagram y también en Spotify. Ahí esperamos un like muy inexclusivo de todos ustedes. Bien, nosotros continuamos con más temas, más bien con el único tema de hoy. Señora, es la única que no vino. Es más, ya ni tengo. ¡No la traje! No la traje, dice el perro. Bien, continuamos. ¿Cuál quieren? Señora. ¡Ay, señoras, de veras! Dios las perdona. Dios las hizo. Dios las hizo. Pero la señora, mira, está perdida. ¿Cuál? Más fuerte. ¿Cuál? Señora vengo a confesarle que la quiero Que estoy perdidamente loco por usted Daría mi vida por un beso de sus labios Si la molesto por favor discúlpeme Cuando la miro a los ojos me fascina Es como magia que me hace estremecer En las noches paso imaginando sus caricias Y espero en el día solo por volver a ver Noche vengo noven para usted Señora pero es tan bella que me enamoré Quiero en sus brazos conocer la gloria Usted encendido Si hay señora Señora pero mi alma y mi corazón La eligieron para ser la dueña De mi destino, de mis sueños y mi amor Noche vengo noven para usted ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Yendo, siendo! ¡Cumbia! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Ese azúcar es ahora! ¡De una cita escondidas! ¡Ese azúcar es ahora! ¡De una cita escondidas! ¡Si a quien le gusta el limón, de beso de despedida! ¡Si a quien le gusta el limón, de beso de despedida! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Cuando un pobre mirador, amor solo le interesa! ¡Cuando un pobre mirador, amor solo le interesa! ¡Caricias para enganzar lo amargo de su pobreza! ¡Caricias para enganzar lo amargo de su pobreza! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Oh! ¡Carme ya! ¡Sabrosita! ¡Despierta! ¡Yujú! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Vamos a usar lo amargo, pa amargar lo dulce! ¡Cuando un pobre mirador, amor solo le interesa! ¡Cuando un pobre mirador, amor solo le interesa! ¡Caricias para enganzar lo amargo de su pobreza! ¡Ah! ¡Azúcar y limón, limón y azúcar! ¡Ah! ¡Jú cumplir, víctur! ¡Venezuela! ¡Así, así, así! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Azúcar y limón Limón y azúcar Azúcar y limón 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 ¡Cráncucho hecha! ¡Ay! Ascari Limón Gracias, que Dios los bendiga, gracias